Los profesores, de alguna forma, estamos como siempre a la defensiva y no estamos como adaptándonos a la situación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos empezando este tercer episodio de la segunda temporada de la Inteligencia Artificial en Educación en el podcast Innova Edu. Y en esta oportunidad nos acompaña Rubén Francisco Manrique, amigo que ya tenemos conversaciones ahí en la comunidad desde hace algún tiempo. Rubén es profesor de Ingeniería de Sistemas y de Computación y que lidera la línea del lenguaje natural en la Universidad de los Andes en Colombia. Gracias Rubén por aceptar esta conversación, este compartir de experiencias como siempre. Es un gusto hablar contigo y que nos cuentes estas novedades. Esta conversa la hemos titulado Retos para la IA Generativa en la Educación. Bienvenido Rubén. Bueno, muchas gracias Silvana. Un saludo a todas las personas que van a escuchar este podcast y contento nuevamente de interactuar contigo y con tu comunidad. Muy agradecido por la invitación. Muy bien Rubén, muchas gracias. Y bueno, ya hablemos de IA, ya que le hemos puesto este título así tan retador. Y conociendo todo tu expertise en este tema del lenguaje natural y todo el análisis que trabajas detrás de lo que viene sucediendo con la IA, quería empezar preguntándote estos temas que nos vienen dando dolores de cabeza en la educación. Porque acuérdate que cuando aparece todo el boom del chat GPT y la IA Generativa, desde la academia lo primero que hicimos es preocuparnos y decir, uy, ahora sí que se van a copiar nuestros estudiantes. Y entonces empezaron a salir todas estas herramientas que trataban de decir, no, ahora yo sí puedo identificar si se copian o no. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Realmente se pueden identificar los textos generados por la IA? ¿Eso es posible? Bueno, déjame iniciarte con un mensaje para mí. Yo creo que estamos en un momento que es único para la educación. La inteligencia artificial y en particular la inteligencia artificial generativa es una oportunidad para dar acceso asequible a experiencias de aprendizaje personalizadas y adaptadas a las necesidades de los estudiantes. Tal vez soy muy excesivamente positivo, pero yo creo que ya sea a través de una máquina o un humano, ya no tenemos ninguna excusa para no aprender en general. Ahora sí, centrándome en la pregunta que hace sobre detectar textos generados por IA, yo creo que ese es uno de los retos que viene con la IA generativa y en general está asociado a cómo evaluar a nuestros estudiantes, ¿cierto? Porque tradicionalmente nos hemos enfocado mucho en el trabajo que se ha hecho en educación sobre el producto final que produce el estudiante, ya sea el texto, la imagen, el documento, llámenlo como quiera, incluso la tesis. Y yo creo que con la IA generativa se tiene que redefinir el proceso de evaluación en general y tiene que ser no enfocado al producto, sino enfocado al proceso de construcción de ese producto. Obviamente es un proceso, es evaluar a diferentes stages el producto que se está construyendo y ver qué se hace a través de un proceso gradual, inteligente, metodológico, coherente. Ok, pues es mucho más difícil, supone unos retos enormes, pero al final es como se debería hacer desde el comienzo, de hecho, ¿cierto? Hay muchas teorías pedagógicas al respecto y precisamente es esa enseñanza reflexiva, esa enseñanza con coherencia, la que se debe ver reflejadas en el proceso y no en el producto. Bueno, y entonces, pues por esa preocupación de ese cambio que se tiene que hacer en los procesos de evaluación, es algo que yo veo muy constantemente y en la cual me he tenido que participar en bastantes discusiones, es, venga, necesitamos una herramienta, busquemos el camino fácil, busquemos una herramienta que deteste textos de IA y penalicemos si es textos generados por la IA. Yo digo que ese es el camino fácil porque nos cuesta adaptarnos, nos cuesta decir, oiga, ya no podemos evaluar de esta forma, ya no podemos evaluar el producto, sino tenemos que evaluar el proceso. Y yo tengo aquí dos mensajes, pues, muy claros. Lo primero, y es, se los digo con el conocimiento de causa, después de haber hecho muchos experimentos, después de leer el estado del arte, de entender cómo funcionan los modelos de lenguajes, no hay una forma efectiva de detectar textos que son generados por IA. Hay herramientas que te arrojan una distribución, una probabilidad, de hecho, de que un texto fue generado por IA, pero, nuevamente, en un contexto educativo donde siempre hay que primar la buena fe sobre lo que hace el estudiante, pues, que te diga que tiene un 80% de probabilidad generado por IA, pues, no te sirve absolutamente para nada en un contexto educativo, ¿sí? Si tú vas a penalizar, tienes que tener una certeza completa, ¿bien? Y, adicionalmente, hay un problema muy grande con esos porcentajes que arrojan estas herramientas que supuestamente detectan textos generados por IA, y es que, pues, se basan en el mismo principio de generación de los modelos de lenguaje que es probabilístico. Entonces, lo que tratan de adivinar es esa distribución de probabilidad de las palabras que se generan y resulta, Silvana, que, pues, alguien con un conocimiento ni siquiera alto, sino mediano, especializado en modelos de lenguaje puede cambiar esa distribución. Entonces, los sistemas que supuestamente detectan estos textos generados por IA, pues, son muy propensos a esos cambios que le puede hacer alguien medianamente experto en el área y van a arrojar porcentajes altos cuando no lo son o porcentajes bajos cuando sí lo son. Entonces, siento que ese no es el camino, o sea, el camino no es diseñar herramientas de detección de textos generados por IA. De hecho, no lo veo posible. Como te digo, cualquiera de mis estudiantes del curso de NLP puede cambiar la distribución de probabilidad de uno de estos modelos de lenguaje y ya estas herramientas fallan. Yo tengo una experiencia que siempre cuento. Recientemente, cuando me pusieron incluso en mi universidad, algunos coordinadores me preguntaron si esto valía la pena o no, este tipo de herramientas. Yo les puse un ejemplo que era un paper que yo construí en el 2012. En el 2012 todavía no existía ChatGPT, estos modelos de lenguaje eran muy incipientes y lo puse en una de estas herramientas, que no voy a decir, por supuesto, el nombre del proveedor. En estas herramientas puse mi paper del 2012 y salió un porcentaje muy cercano al 80%. 80%, redondémosle al 80%. De copia, de generación de... Copié en el 2012 cuando todavía no existían. Imagínate, pues eso ya empieza uno a ver las limitaciones de este tipo de herramientas. Los falsos positivos, ¿no? O sea, ese es ahorita el gran dolor de estas herramientas que están tratando de decir sí, yo te identifico eso. Sí, y así te arroje un 90% de probabilidad que el test de un estudiante siempre hay un 10% de que se equivoque. No podemos operar, y reitero, uno siempre debe operar en educación bajo el supuesto de la buena fe del estudiante, ¿no? Y entonces, mientras uno no tiene una certeza total, pues por lo menos, y supongo que la mayoría de las universidades del mundo, uno no puede hacer una penalización a un estudiante. Sí, definitivamente, de hecho, cuando recién apareció este tema del chat GPT, se hicieron famosos algunos casos de estudiantes que denunciaron a las instituciones porque justamente comentaban de que cuál es la evidencia, ¿no? Y luego ya hemos ido entendiendo que realmente estas herramientas dan falsos positivos. Hace poco también estuve en una charla de uno de estos proveedores, que tampoco voy a decir el nombre, y se discutía, porque ellos presentaban su herramienta muy sofisticada, que ahora sí iba a detectar, y justamente les cuestionábamos, porque a veces tú usas estas herramientas para que te corrija la sintaxis, la estructura y no el contenido como tal, sino simplemente para que te mejore la comunicación o la manera de redactar. Y en una investigación, o sea, eso es válido, ¿no? Es como apoyarse en una validación de un experto que te ayuda a estructurar mejor la manera de comunicarte, pero con un contenido que tú lo has generado. Y eso lo detecta como una generado por la IA, porque claro, ya está interviniendo y está mejorando, y ya no tienes cómo validar cuál es tuyo y cuál es de él, porque ya te lo está diciendo, te lo toma como si fuera de la herramienta de inteligencia artificial generada. Entonces ahí le discutíamos. O sea, ¿hay un riesgo bien alto de eso? Es que sí, hay un riesgo bien alto y es que, o sea, lo primero, reitero, estas herramientas lo que tratan es de identificar la distribución de probabilidad de estos modelos de lenguaje, ¿cierto? Entonces, si frecuentemente a estos modelos de lenguaje les aparece una palabra X y en tu texto, por alguna razón, tú también pones esa palabra X un número de veces relevante en conjunto con otras, pues así se ha hecho por ti, te va a decir que tiene un alto porcentaje. Lo mismo, a mí me parece que le estamos quitando el potencial también a estas herramientas al tratar de identificar si fue un texto soportado por IA. O sea, está bien que sea texto generado por IA 100%, pues ya sabemos que eso no es correcto, ¿no? Deberíamos nosotros darle un input y sobre ese input que me ayude o me perfeccione la sintaxis o la gramática del lenguaje, o sea, como asistente de escritura, es perfecto. Pero cuando es un asistente de escritura y las ideas principales fueron generadas por la persona, no hay nada de malo que utilice la IA para embellecer esas ideas y para que se vean mejores. Entonces, penalizar ese tipo de cosas tampoco, estoy de acuerdo contigo, no tiene sentido. Entonces, escuchándote la recomendación desde la academia, lo que estamos viendo es que estas herramientas, la aparición de todo este boom de las herramientas de inteligencia artificial generativa, que no solo es con texto, ¿no? También son con imágenes, hasta ahora nos hacen las presentaciones, los videos. Si queremos evaluar, tenemos que repensar la manera como estamos evaluando, ¿no? ¿Algún momento te has puesto a pensar que incluso podría impactar la manera? Yo estaba, una de los dolores fuertes son las tesis, porque en las tesis hay un proceso de investigación y una redacción, y por ahí es que al menos ahorita he estado sintiendo como que lo más complejo de replantear cómo cambias esto, ¿no? Este proceso de investigación que es de años. Yo tengo una experiencia que también cuento frecuentemente, porque probablemente ha sido la discusión más álgida que he tenido en la academia, fue con un profesor de psicología, de hecho, y él estaba preocupadísimo por la guía generativa, decía que ya no valía la pena hacer tesis, él ahora la tesis la hace ChaGPT, y sí, pero me acuerdo tanto que con una energía impresionante, interrumpió una de las charlas que yo estaba dando al respecto, y yo le contesté, probablemente no muy diplomáticamente, tengo que ser muy honesto. Muy ingeniero, como ingeniero. Sí, sí, muy ingeniero, le dije, bueno, sí, en primer lugar, si a usted le llegan con una tesis y usted no es capaz de identificar si fue hecha por IA, pues el problema no es del estudiante, el problema es suyo, profesor, porque es que una tesis no le llegan a uno, una tesis de una semana para otra. Bueno, vea, profesor, tome su tesis, es un proceso de investigación, hay una metodología de investigación, hay unos hitos de investigación, uno no puede pretender nuevamente que el producto sea lo único que evalúa a uno cuando hace un proceso de investigación, hay que plantear hipótesis, hay que hacer discusión sobre esas hipótesis, hay que diseñar métodos para validar esas hipótesis, hay que tener una metodología de investigación, y eso se hace, realmente, eso es un proceso gradual, eso no, nadie te puede llegar a ti con una tesis, y si te llega a ti con una tesis de una semana de un día para otro, pues seguramente todas esas falencias de un proceso metodológico riguroso se van a evidenciar en el texto, y eso se ha visto en Charterté, ¿sí? O sea, realmente, yo creo que... Es lo mismo como que pagabas y mandabas a hacer una tesis, ¿no? O sea, al final... Exactamente. Si lo haga una tercera persona que la haga la máquina, pues igual estás en el mismo proceso. No, incluso la máquina lo va a hacer peor, te lo va a escribir divinamente, eso sí, sin un error ortográfico, sin errores sintácticos y gramaticales, pero no va a tener ni pies ni cabezas desde el punto de vista metodológico de investigación. Lo mismo pasa en mis clases, en mis clases de diseño orientado a objetos y también de diseño algorítmico, pues una idea te puede generar el algoritmo y te puede generar el código, sí, perfecto. Pero, o sea, el proceso para llegar a eso no te lo va a explicar o va a ser muy genérico y no va a carecer de sentido. Entonces, yo creo que... Y si le quitas una línea, ¿cómo lo corriges, no? Que te lo demuestres. Exactamente. Es muy sencillo. Yo creo que sí debemos repensarnos y sobre todo las... Yo he tenido... Sí tengo como una... Como cierta perspectiva de que los profesores de alguna forma estamos como siempre a la defensiva y no estamos como adaptándonos a la situación. Esto implica cambios y yo sé que eso genera... Genera pues preocupación y genera también... Bueno, es una carga adicional, pero tenemos que darnos esa pela de... Oiga, ya no podemos evaluar el producto. Miremos y dividamos ese producto en pequeños entregables donde el estudiante tiene que soportar esos entregables y hacer un proceso reflexivo y crítico sobre esos entregables y al final, pues el producto final, pues tiene que ser la evidencia de ese camino recorrido por el estudiante. Yo creo que eso lo tenemos que hacer en todas las áreas, eso tiene que ser transversal, no solo en ingeniería, sino en todo, en ciencias sociales, en todo, en absolutamente todo. Y eso es lo que tenemos que hacer, realmente en vez... Esto también fue una discusión que tuve alguna oportunidad en mi universidad, en vez de invertir en estas herramientas de detección de textos generados por vida que va a ser inevitable que los estudiantes la sigan usando. Eso no... Invitamos más bien en... Oiga, señor profesor, repensemos cómo estamos evaluando en nuestra aula y hagamos evaluaciones que sean reflexivas y críticas sobre los procesos de construcción de esos productos finales que pueden ser soportados por IA. ¿Cierto? Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Eso es lo que nos está empujando realmente a... A lo que siempre se ha buscado en la educación, ¿no? Asegurarte y acompañar al estudiante para que aprenda. O sea, validar el aprendizaje y... ¿Y qué pasa si no lo estás logrando? Pues la acción que estás tomando para que lo logre, porque al final... Yo siempre les digo a mis estudiantes, ya en un par de semanas llegamos a finales, y yo les digo, yo ya sé ya la nota de cada uno, la evaluación final que es una exposición, solo me ayuda para evidenciar y validar lo que yo en 16 semanas ya he visto y ya sé, ¿no? Y uno ya sabe cómo llega su alumno. Prácticamente, como les digo, yo les daría la nota antes solo para que me confirmen si la mantienen, la bajan o la suben. Porque uno ya sabe cómo está cada uno. Y realmente, este... Esa evaluación continua, como dices, repensar los sistemas de evaluaciones como lo estamos planteando, ¿no? Porque realmente estas herramientas deberían a mejorar estos logros, estas competencias. Y justamente, imagínate, quisiéramos que incluso lleguen a un mejor nivel aprovechando de que ya tienen este acompañamiento que antes, no siempre todos los profesores estábamos 24 horas para que nos pregunten y les respondiéramos alguna sugerencia, ¿no? Así que, no, genial. Me quedo totalmente de acuerdo con tu comentario. Y ya decía yo que estas herramientas están ahí, pero no sé qué tanto más van a poder seguir enfrentando el ritmo con que esta tecnología está avanzando, ¿no? Y hablando de estas herramientas, ¿qué piensas del desarrollo de estas herramientas con IA generativa? Hay una competencia dura de los proveedores por sacar la mejor versión. La verdad que acá estamos los que somos de tecnología emocionados porque vemos cómo esto... O sea, antes lo estudiábamos y casi era difícil de ver cómo se hace en realidad ciertas maneras cómo la inteligencia artificial puede entrar en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Pero desde Latinoamérica, ¿cómo ves que está sucediendo sucediendo este desarrollo de herramientas? ¿Cómo vamos? A ver, yo dividiría la discusión en dos cosas, la construcción de herramientas y la adopción de herramientas. Yo creo que, afortunadamente, a diferencia de la llegada del Internet, con la llegada de la IA en Latinoamérica, pues ha tenido... ha sido más abierta, ha estado más en las discusiones, en la adopción rápida de estas herramientas. Pero adoptamos herramientas que no están adecuadas a nuestra realidad. Es decir, siempre estamos utilizando herramientas que fueron principalmente hechas para mercados o público o modelos de educación que no son latinos, son gringos o son europeos. Sí, y eso yo creo que ha hecho que exista, aún cuando hemos promovido esa adopción, una brecha en cuanto al nivel de adaptabilidad que tienen estas herramientas para nuestro contexto. Yo, pues digamos que estoy satisfecho en cierta manera con lo que se ha logrado a nivel de adopción, pero no estoy tan satisfecho con lo que se ha hecho a nivel de universidad, a nivel de investigación, en el desarrollo de estas herramientas de base. Yo siento que estamos todavía quedados. Yo siento que nos hace falta trabajo y articulación entre empresa e industria, como siempre, para desarrollar investigación que sea significativa, que lleve a productos nuevos que estén orientados al público latinoamericano. Esa es mi percepción y la he contrastado, pues he tenido la fortuna de asistir a diferentes conferencias de procesamiento de lenguaje natural donde hay workshops que están enfocados al desarrollo de herramientas en educación, por ejemplo, en este caso, con unidad generativa. Y lo que me he encontrado es que hay poca investigación en Latinoamérica. Sí es raro encontrarse en esas conferencias públicos por fuera de Colombia, México, Chile y ahí esporádicamente el gran volumen es generalmente de Europa y Estados Unidos. Y eso me preocupó un poco porque pues tenemos el talento, tenemos absolutamente todo para construir estas herramientas de base. ¿Qué nos hace falta? Siempre me hago la pregunta ¿qué le hace falta a Latinoamérica para que no sea el consumidor, sino que sea realmente el que produce esas herramientas y esas herramientas ya vengan adaptadas para el contexto latinoamericano? Hay iniciativas, pero las iniciativas si las comparamos en volumen de esta región contra, pues por supuesto, lo que está en Europa y en Estados Unidos, pues es muy poco, es insignificante, de hecho. Entonces, yo siento que nos hace falta inversión. Seguramente, pues creo que estamos de acuerdo que las grandes capitales se encuentran en estas regiones y probablemente por eso estamos un poco retrasados en eso, pero necesitamos el apoyo del gobierno para empezar a construir herramientas que sean adaptadas al contexto latinoamericano, pensadas para los sistemas de educación en Latinoamérica y no nosotros, como yo lo he visto, forzar herramientas que se han hecho en otras latitudes a nuestro contexto. Entonces, compramos X herramienta o licenciamos X herramienta y es la universidad o es el colegio el que tiene que adaptarse a la herramienta. Entonces, la herramienta funciona así y nosotros nos tenemos que adaptar a esa herramienta. No podemos desarrollar nuestra propia herramienta porque es muy costoso o porque no hay inversión, etcétera. Y entonces, nos tenemos que adaptar de cierta manera al marco de trabajo en otras latitudes. O sea, a mí eso sinceramente me preocupa. Yo creo que tenemos todo el talento. Lo único que nos hace falta quizás son los recursos, pero con el apoyo de los gobiernos se puede hacerse. Sí, sí. Y es un llamado también, ¿no? Esto puede ser un llamado, una invitación a todos los colegas a trabajar conjuntamente y yo creo que si se hace también trabajo conjunto, hay varias iniciativas conjuntas como incluso el mismo MetaRec que si se hacen conjuntamente alianzas, yo creo que se pueden desarrollar productos muy interesantes de base que tienen, pues ya están adaptados a nuestras realidades. Sí, y para problemáticas comunes, ¿no? Bueno, MetaRec es un ejemplo de una red de universidades que lo que busca es esto. Y es, ahí en la universidad donde estás, tú tienes un centro de investigación que están trabajando con algunas investigaciones. Cuéntanos un poquito ahora que recuerdo tu área esta, cómo funciona, la vez pasada me contaste, cuéntanos. Sí, nosotros somos la Universidad de los Andes del Grupo Sinfonía que agrupa en la Universidad de los Andes todos los profesores que trabajamos en IA en diversas áreas, somos un grupo bastante amplio desde todas las áreas, visión, inteligencia, procesamiento de lenguaje natural, robótica, está también profesores de derecho para todo el tema o el marco legal, profesores incluso de ética, entonces tenemos, digamos que abarcamos todas las áreas de la inteligencia artificial y pues desarrollamos muchas cosas, tratamos de precisamente desarrollar herramientas ya para centrarme en el ámbito de la educación adaptadas al contexto latinoamericano y en el caso de unidad después al contexto de la educación en Colombia y hemos hecho cosas interesantes desafortunadamente no tenemos tantos recursos como para como para hacer más de lo que queremos tenemos pensado soñamos en grande pero nos toca adaptarnos un poco a la realidad también económica que se presenta en la actualidad pero hemos desarrollado cosas muy interesantes una de esas es que me parece muy interesante y que viene en la mano de día generativa es herramientas que permiten darles feedback en tareas de programación a los estudiantes entonces los estudiantes interactúan con una plataforma ellos envían solucionan a un problema particular que se le pone el profesor pone el problema y ellos tienen que diseñar un código que resuelva ese problema bajo un conjunto de restricciones lo interesante de esta herramienta no es que le da la solución sino que le da pistas para llegar a la solución entonces a través de un modelo de lenguaje que fue adaptado perfeccionado para esa tarea de dar pistas oiga es muy chévere porque el estudiante al darle pistas y no darle la solución él tiene que hacer ese proceso reflexivo venga esta pista se debe probablemente a que estoy cometiendo el error de no sé estoy definiendo mal una variable estoy definiendo mal una estructura de datos venga iteremos y va a tener ese feedback nuevamente esa pista hasta que llegue la respuesta correcta ¿cuál es la ventaja? un profesor lo hace muy fácilmente pero el profesor tiene un ancho de banda limitado no puede atender a 80 estudiantes en una hora en cambio la inteligencia artificial si lo puede hacer probablemente no tiene la misma calidad de hecho no la tiene que el profesor el feedback o la pista que le puede dar un profesor pero cuando uno lo hace a escala pues ellos pueden interactuar con estos 724 y pues ahí es donde se ve la ganancia y ya llegan al profesor no con las dudas simples las dudas simples ya las resolvieron interactuando con la herramienta las pistas y no les llegan al profesor ya con las dudas que son mucho más difícil y eso es donde uno ve la ganancia de estas herramientas de ya adaptados pues a contextos muy particulares eso me parece eso me parece super interesante la ganancia que se tiene o que se podría tener con eso también estamos utilizando la guía generativa para construir documentos que son play language play language es cuando uno le baja el nivel al texto para que sea asequible para personas que no son especializadas en un dominio entonces por ejemplo el dominio médico pues cuando sacan una nueva droga o hacen un clinical trial sacan un documento que es muy difícil de entender muy técnico y con play language uno lo puede bajar a un lenguaje que pueda ser digerible por las por las por ejemplo un público general como yo y antes eso costaba demasiado costaba muchísimo porque se necesitaba un especialista para hacer esto y hacerlo a gran escala en un ámbito por ejemplo fuera del dominio médico donde si hay recursos o donde construyen farmacéuticas donde ellos si tienen recursos más mucho más que en la educación pues sacarlo de ese dominio donde hay hartos recursos a un dominio donde no hay tantos como reitero la educación y se pueda masificar pues ahí hay una oportunidad utilizando los modelos de lenguaje entonces se hizo también con documentos que son especializados en el ámbito técnico en ingeniería civil y lo que hacíamos era aterrizarlos a un play language que fuera digerible por una persona que no fuera experta en ese dominio y lo masificamos a muchos documentos si bien no era de la misma calidad que hacía una persona especialista en el área por supuesto era lo suficiente tenía la calidad suficiente como para ser una primera versión que ellos pudieran editar más rápidamente y bajar los costos de hacer este proceso entonces yo siento que hay muchas oportunidades muchísimas oportunidades y hay otra cosa y es que hay mucho talento hay mucho talento en Perú hay mucho talento en Latinoamérica en general cómo aprovechamos este talento uno ve por ejemplo hace poco me encontré con unos chicos de Perú que estaban precisamente en estas convenciones de procesamiento de lenguaje natural trabajando para startups en Estados Unidos desarrollando productos para Estados Unidos y bueno yo siempre me hago la pregunta por qué no tenemos las capacidades qué nos hace falta siempre estoy preguntando qué nos hace falta para poder traer ese talento que no se fugue sino que desarrolle cosas para aquí para nuestra región ay sí ahí lo que falta es inversión que los gobiernos entiendan que por ahí por eso es que Europa por ejemplo trabaja mucho con proyectos o sea la gente postula proyectos para ganarse la inversión esa costumbre que uno dice tengo varios amigos europeos que a veces nos buscan para colaborar con algunos proyectos porque están postulando a una inversión y uno dice wow sí pero no genial mira yo me quedo con estos ejemplos magníficos que vienes trabajando Rubén siempre es un gusto conversar y compartir estas experiencias seguro que ahí ya te busco me encantó esto de la retroalimentación del coding mira y si puedes retroalimentar en coding se puede realmente si queremos escalar quizás pensar en retroalimentar cualquier tipo de evaluación de acuerdo a cómo se va diseñando no sin más gracias no sé si quieres Daria nos ha ganado la hora me encantan estos temas muchas gracias sí no está genial y siempre aprendemos un montón de toda esta experiencia y todo este grupo con el que vienes trabajando la academia realmente es un gran espacio busquemos más inversión para explotar estos talentos que tenemos y no sé si por ahí nos dejas algún último mensaje ya para ir cerrando yo yo quiero cerrar con de pronto algo de lo que unas rápidas conclusiones de lo que hablamos yo nuevamente reitero como abrí esta conversación y para mí es un momento único para la educación siento sinceramente y estoy convencido que la inteligencia artificial es una oportunidad para dar un acceso abierto a experiencias de aprendizaje personalizadas eso yo siento yo siento que es un ahora sí podemos cumplir esa promesa que se hizo hace mucho tiempo en los años 70 yo creo que ahora sí la podemos cumplir eso es lo primero la segunda es por favor yo creo que la discusión no está en si detectar o no detectar textos generados por ya no existe una herramienta efectiva lo que tenemos que repensar la forma de evaluar y tercero es una invitación a todos a desarrollar a no ser consumidores simplemente pasivos de herramientas que desarrollan en otras latitudes para otros marcos educativos sino que tratemos de unir esfuerzos para construir herramientas dentro de Latinoamérica adaptadas a nuestras necesidades yo creo que con esas tres ideas me voy genial y seguro que seguimos conversando siempre un gusto Rubén gracias Silvana un gusto muchísimas gracias por la invitación